He decidido aumentar el salario mínimo del país de 392.646 bolívares que es el día de hoy, aumentarlo de 392.646 millones, perdón, 392.646 bolívares a un millón de bolívares el nuevo salario mínimo de la clase obrera venezolana. Vamos a aumentar el valor de la unidad tributaria a 850 bolívares. El nuevo estatique de ustedes, muchachos, muchachas, pasará de 915.000 bolívares a 1.555.500 bolívares.